Pero bueno, hoy hablamos de la información, la importancia, el trabajo que están realizando bomberos, incansable, nuestros bomberos voluntarios, siempre al pie del cañón, arriesgándose, esta vez en Cerro de la Caballada, al 150. Hubo un llamado, creo que fue a las 10 y 38, y queríamos hablar con el responsable, el que estuvo a cargo de la dotación, que es Alejandro Betuar, que lo tenemos en línea. Buenos días y gracias por atendernos, Ale. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Muy bien, vos? Bien, acá estamos, bueno, interesados en ver qué es lo que pasó, que nos cuentes un poquito, porque salió bomberos hoy en la mañana. Sí, alrededor de las 10.40 por ahí recibimos un llamado por un principio de incendio en un galpón, o sea, en una vivienda, pero bueno, en un galpón que estaba bien al fondo, no corría peligro la vivienda. ¿Qué pasó? Lo que sí, había un galpón lindero, que bueno, con muchas herramientas y eso, que eso sí, era de riesgo, ¿no? Pero bueno, se pudo sofocar rápido. Difícil para acceder si está en la parte trasera de una casa. ¿Cómo haces para pasar? ¿Tenés que pasar con las mangueras y todo por dentro de la vivienda, o tenés, tenía una entradita, algún pasaje en un costado? No, no, porque tenían un portón que hace rato que no lo utilizaban, así que tuvimos que entrar por dentro de la casa, por la vivienda, por la cocina, pasar al patio y de ahí al fondo. Sí, son 50 metros de terreno, eran, y estaba bien al fondo. Pero bueno, pudimos llegar, bueno, había, estaba agarrado el galponcito y había unos vecinos con unas latas de 20 intentando, intentando, Ayudando, claro. Y bueno, esos galpones suelen, qué sé yo, acumular cosas que son combustibles, ¿cómo puede ser que agarre fuego? ¿Alguna herramienta de trabajo a veces, no? Sí, había, no te sabría decir cómo se originó, porque, bueno, había, si bien había una cocina, no sé si estaría en funcionamiento, no, no te podría asegurar, porque cuando llegamos estaba agarrado. Sí, después había algunas herramientas, creo que un kayak que se quemó, unas cubiertas, no sabría bien cómo fue el origen del incendio, ¿no? Pero bueno, sí, donde agarró un poquito de combustible, tenés cubierta, el kayak ese, que es lana de vidrio y eso, te podés imaginar que se propagó enseguida. Qué pena, qué peligro. Bueno, el humo también es complicado, ¿no? El humo en esos casos y para la gente que está cerca en el lugar, puede ser un problema para ustedes también. Sí, para nosotros también, nosotros con equipos autónomos, la mayoría de los bomberos, por ahí son en entrar a mirar, no me había puesto autónomo, pero sí, sí, los bomberos con autónomos, porque es muy, es muy tóxico, había unas cubiertas también, es complicado, pero bueno. Bueno, ¿lograron sofocarlo en cuánto tiempo? Sí, aproximadamente en 20 minutos, pues sofocado, y bueno, tratar de que no corriera riesgo el galpón de al lado, que ya te digo, quedaba del otro lado, vendría a ser de Cerro La Caballada a la otra calle, no me acuerdo, la otra que es paralela también, había un galpón grande que, bueno, que sí, que ahí había autos, camiones y eso, que por ahí, por el calentamiento podía pasar algo, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Claro, ¿con un móvil solo fueron? Sí, 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 con un móvil solo, siempre salimos con un móvil y bueno, llegado al lugar, vemos... La necesidad. Vemos qué dimensión tiene el incendio para llamar, para convocar otro móvil más. ¿Cuántos efectivos? En este caso no, cinco efectivos, en este caso no hacía falta otro móvil, te recuerdo. Bueno, gracias por el informe tan completo que nos has dado, Alejandro. No, por favor, gracias a ustedes que están, bueno, siempre llamando para dar la información a la población que, bueno, cuando llega un toque sirena, quieren saber qué pasó. Es lo menos... Las noticias no son las mejores, siempre están informando. Es lo menos que podemos hacer sabiendo que ustedes están trabajando intensamente, todos los días, o sea, tienen salidas todos los días, están trabajando más que cualquier otra institución. Así que gracias, Ale. Bueno, Robo, muchas gracias a vos. Bueno, un abrazo. Otro, nos vemos. Era la voz del encargado, ¿no?, de la dotación de bomberos que estuvo en el lugar en Cerro de la Caballada, decíamos hoy, al 150, un galponcito que está varios metros atrás en el fondo de la casa, y que, bueno, que tomó fuego, como decía, un kayak, ahí varias cubiertas, una cocina, varias herramientas, y el peligro de que otro galpón también, que está pegadito, lindero, que tome fuego. Bueno, pero eso fue contenido, controlado, así que realmente una tarea impecable, como siempre, ¿no?, con bomberos... Gracias. Gracias.